Y ustedes ven aquí a este joven pastor, es nuestro hermano Isidro Rodríguez, ¿cómo se llama el hermano? Pastor Isidro Rodríguez, él es el esposo de Orlinda, la gordita que cantó, bien bonito canta la Orlinda, él es el esposo de Orlinda, es pastor en Cumaná, tiene una radio emisora que se oye en toda la tierra, tiene amados hermanos un canal de televisión que se ve en los cinco continentes, tiene una imprenta, tiene una iglesia inmensa y tiene muchas congregaciones como cuántos obreros tienes hermano, como más de 100 obreros, diga gloria a Dios, los que desean ser obreros del Señor, las puertas están abiertas, diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, la miez es mucha, la miez es mucha, y los obreros son pocos, y los obreros son pocos, rogad al Señor de la miez, rogad al Señor de la miez, que envíe obreros asumieron, levante la mano derecha y diga que Dios bendiga al gobernador, mandó a desocupar este estacionamiento del Estado para que nosotros nos reuniésemos aquí sin pagar absolutamente nada, diga conmigo que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, amén, gracias a Dios, creo que mañana viene por aquí a saludar a la gente, ¿lo recibimos o no lo recibimos? Amén, claro que lo recibimos, estamos en su casa, gloria a Dios, bien mis amados hermanos, todo el que desee ser misionero del Señor, misionera del Señor, no tiene que reventarse la cabeza, no le vamos a pedir título de bachiller, lo único que le vamos a pedir es que sea humilde y obediente, que se deje ayudar, y dentro de un año usted está predicando la palabra del Señor, diga gloria a Dios, vale la pena servirle a Dios, mis amados hermanos, mi sueño de toda la vida era predicar la palabra de Dios y volar por los aires, Dios me permitió volar durante 21 años, pero predicando no hay límite, hermanos, estamos predicando aquí y mañana desde el mismo cielo, diga gloria a Dios, gloria a Dios, ¿por qué digo esto? diga conmigo, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, bien aventurados, bien aventurados, los que parten con el Señor, los que parten con el Señor, ¿me están oyendo? ¿me estás oyendo? ¿me estás oyendo? no podemos hacer dos cultos, vamos a hacer uno solo, diga conmigo, bien aventurado, bien aventurado, no podemos hacer dos cultos, vamos a hacer uno solo, te estoy cazando pajarito, un solo culto, un solo culto, no podemos hacer dos cultos caballeros, desde aquí yo los veo a ustedes, diga gloria a Dios, gloria a Dios, diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, la miez es mucha, la miez es mucha, y los obreros son pocos, y los obreros son pocos, rogad al Señor de la miez, rogad al Señor de la miez, que envíe, que envíe, obreros, obreros, a su miez, a su miez, cada misionero, cada misionera, es como una columna dentro de un edificio, el edificio se levanta hasta donde llegan las columnas, cuando faltan los obreros, ya la obra no puede seguir creciendo, por eso les invitamos a los jóvenes que están aquí, hay muchos jóvenes desorientados, entran a la universidad por medicina, se cambian a abogacía, se cambian para ingeniería, se cambian para laboratorio, se van a la academia militar, andan desorientados, dele su juventud a Jesucristo, dedíquese al servicio del Señor, que él no le va a dejar avergonzado, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, vale la pena, diga conmigo, vale la pena, vale la pena, dedicar nuestra juventud, dedicar nuestra juventud, al Señor, al Señor, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, ahora la boca grande, diga, acuérdate de tu creador, acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud, en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, antes que vengan los malos días, diga fuerte, abre la boca mi hermano, diga, y lleguen los años, y lleguen los años, de los cuales digas, de los cuales digas, no tengo contentamiento, no tengo contentamiento, acuérdate de tu creador ahora, ahora que estás joven, yo le di mi juventud a Jesucristo, y me siento feliz de haber sembrado mi vida al servicio del Señor, diga, gloria a Dios, gloria a Dios, me entregué a Jesucristo cuando tenía siete u ocho años, mi padre era pastor, desde entonces, amados hermanos, mi padre me regaló un nuevo testamento, no me regaló un tanquecito de guerra, ni una ametralladora plástica, no, me dio un nuevo testamento, y ese nuevo testamento, yo dormía con el nuevo testamento abrazado, por eso lo primero que le regalo a mis hijos, es una Biblia, a mis hijos no les doy el testamento, sino una Biblia completa, cuanto dicen, gloria a Dios, y los muchachitos chirriquiticos, con esa bibliota grandota, y le pongo el nombre de ellos, y todos esos muchachos, aprenden a leer en la Biblia, diga, gloria a Dios, gloria a Dios, dígale aleluya, 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 alabados el nombre del Señor, amén, sé que han venido de diferentes lugares, unos son alegres, otros son más alegres, más alegres, pero de aquí vamos a salir volando, en los brazos del Señor, diga, gloria a Dios, gloria a Dios, dígale aleluya, aleluya, a mí me gusta mucho predicar, pero que lo que más me gusta de cada culto, es oír los testimonios de la gente que son sanados por el poder de Dios, una mujer, amados hermanos, vino con una tremenda sinusitis, esa mujer respiraba por la boca, tenía esa sinusitis, trancada completamente la respiración nasal, y esta mujer vino cuando estábamos orando por los enfermos, ella sintió ganas de estornudar, y cuando estornudó, se le salió el diablo de sinusitis, se bañó de sangre de pus, el pañuelo bañado de sangre de pus, empezó a respirar normalmente, esto fue en el tocuyo, y ella dijo, Cristo me sanó, diga, gloria a Dios, una mujer tenía un riñón muerto, allá en tocuyo, tenía un riñón muerto, y ella vino para que Dios le hiciera el milagro, el riñón le empezó a saltar, ella sentía que el riñón se le movía como una licuadora, y cuando ella vino a dar el testimonio del riñón, se dio cuenta que el tumor que tenía por aquí, había desaparecido, diga, gloria a Dios, diga, aleluya, aleluya, me gusta predicar, pero más me gusta escuchar los testimonios de las sanidades, de los milagros que hace el Señor, vino una mujer, amados hermanos, en silla de ruedas, tanto tiempo sentada la paseaba, y se me ocurrió decirle, le dije, a ti te han paseado mucho en esa silla esta noche, tú me vas a prestar la silla, tú me vas a pasear a mí, pero te quedas sentada, no te levantes hasta que no te des permiso, para que no me sabotees el culto, porque cuando se levanta el paralítico empieza ahí, hermano, ensayar años sin levantarse, hasta se medio marean, y la gente se olvidan del mensaje por ver al que están aprendiendo de nuevo a caminar, hermano, les digo, sujetes en el nombre del Señor, no se me levante hasta que no le diga, los que trajeron muletas, levanten las muletas en el nombre del Señor, hay alguien aquí que trajo bastones, muy bien, allá está una muleta, usted la deja bajita, y cuando yo le ordene, usted levante esa muleta, y empieza a caminar agarrado de la mano del Señor, diga gloria a Dios, diga aleluya, dicho y hecho, cuando le ordené, le dije, ahora puedes levantarte, suelta la silla, la mujer se levantó, subió aquí, le dije, me vas a prestar la silla, como te lo dije, me senté en la silla, empecé a darle a los pies hacia arriba, y yo me acosté en la silla, y ella me empujaba, y yo decía, yo decía, me siento como un perico boca arriba, me siento como un perico con las patas para arriba, gloria a Dios, digo, puede Dios hacerlo aquí en este lugar, si puede hacerlo, habrá algo imposible para el Señor, no hay imposible, diga conmigo, todas las cosas, todas las cosas, son posibles para Dios, son posibles para Dios, diga conmigo, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, que Jesucristo es el mismo, que Jesucristo es el mismo, repitan conmigo porque esto les mete la fe a ustedes, Jesucristo es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, y por todos los siglos, dígalo conmigo, Jesucristo es el mismo, ayer, ahora diga fuerte, hoy, y por todos los siglos, amén, oigan lo que les voy a decir, la Biblia nos enseña, amados hermanos, que pasando Jesucristo junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos que estaban pescando, Simón Pedro y Andrés su hermano, y cuando los vio que estaban pescando, Jesucristo les dijo, como les dijo Jesucristo Pastor Isidro, vení a mí y yo os haré pescadores de hombres, ajá, ellos dejaron las redes, los anzuelos, dejaron los cuatro pescaditos que habían agarrado y se fueron detrás del Salvador del mundo, diga gloria a Dios, ellos sabían pescar peces, ellos sabían sacar pescaditos, pero pescar hombre, el Señor es un desafío, un reto, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres diga conmigo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres siguió Jesús junto al mar de Galilea ya traía dos reclutados, oiga bien siguió Jesús junto al mar de Galilea y encontró a dos hermanos Juan y Jacobo hijos de Zebedeo Zebedeo tenía un barco pesquero sus hijos estaban lavando las redes junto con los obreros Jesucristo los invitó a ellos también venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres dejaron las redes y se fueron detrás del Señor ¿cuántos van? cuatro cuatro amén pero hermanos queridos no son suficientes el Señor y cuatro pescadores el Señor llegó a doce y con esos doce mis amados hermanos empezó a prepararlos por donde quiera que iban mis amados hermanos el Señor hacía los milagros y ellos veían los milagros de Jesús se animaban se emocionaban se entusiasmaban hay quien pudiera hacer esos milagros tan grandes los ciegos veían los sordos oían los mudos hablaban los paralíticos caminaban los leprosos eran limpiados y aún los muertos resucitaban ellos decían hay quien pudiera hacer esos milagros hermanos queridos Jesucristo les dio poder les dio autoridad a esos doce hombres les dio su palabra ellos se dieron cuenta que Jesucristo no traía inyecciones no traía pastillas no traía penicilina Jesucristo sanaba con el poder de la palabra con la palabra con la palabra con la palabra con la palabra diga conmigo la Biblia dice la Biblia dice dígalo conmigo que cuando llegó la noche que cuando llegó la noche trajeron a él trajeron a él muchos endemoniados muchos endemoniados y con la palabra y con la palabra echó fuera los demonios echó fuera los demonios Y sanó a todos los enfermos Y sanó a todos los enfermos Para que se cumpliera lo dicho Para que se cumpliera lo dicho Por el profeta Isaías Por el profeta Isaías Cuando dijo Cuando dijo Ciertamente Ciertamente Llevó él Llevó él Nuestras enfermedades Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz El castigo de nuestra paz Fue sobre él Fue sobre él Y por su llaga Y por su llaga Fuimos nosotros jurados Fuimos nosotros jurados Oigan esto El profeta Isaías Había anunciado Acerca del Mesías Que nosotros los creyentes Seríamos sanados Por las llagas de Cristo 700 años Antes que viniera Jesús el Mesías El profeta Isaías Habló acerca de él Que todos los que creemos En el Señor Somos sanados Por las heridas Que él recibió En el madero Cuando le clavaron Las manos Le clavaron los pies Lo coronaron Con espinas Le traspasaron Con el costado Por esas llagas Nosotros somos sanados Amén Diga gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo Jesucristo Iba por todas partes Sanando a los enfermos ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Gloria a Dios Cargaba a doce hombres Pero no eran suficientes Jesús y los doce hombres Nos dice la Biblia Amados hermanos Que Jesús Mandó a los doce Con poder Con autoridad Para echar Fuera a los demonios Y sanar A todos los enfermos Amén Los mandó de doce en dos Se fueron los doce A sanar a los enfermos Echar fuera a los demonios Iban predicando el evangelio Se fueron los doce Pero no regresaban Y Jesucristo Amados hermanos Necesita voluntarios Necesita gente Para ayudar a la humanidad Amén Él nos da su palabra Nos da su poder Nos da su ayuda Nos da su fuerza Nos provee de los medios Necesarios Pero necesita de nosotros ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? Después que mandó a los doce Agarró a setenta reclutas Así como yo Así como usted pastor Amén Agarró a setenta del montón Así como usted De los que están aquí En esta noche Diga gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Agarró a los setenta Mandó a doce Y nada que regresan Trayendo las buenas noticias De las maravillas de Dios Pues agarró a setenta del montón Vengan ustedes setenta Les dijo Os doy potestad Os doy potestad De hollar serpientes y escorpiones De pisar toda fuerza del maligno Y nada os dañará Vayan Limpien leprosos Denle la vista a los ciegos Hagan hablar a los mudos Hagan Hagan oír a los sordos Limpien los leprosos Resuciten los muertos Les doy mi poder Amén Se fueron los doce Rapidito se fueron En los setenta Y hermanos No esperaron tanto tiempo Ahí mismo en el barrio Ahí mismo en los vecinos No habían tantos hospitales No había tanta ayuda Como tenemos hoy Amados hermanos Donde quiera que encontraban Un enfermo Lo sanaban Y regresaron gozoso A donde estaba el Señor Para contar el testimonio Para dar el reportaje Diga bendito sea Dios Bendito sea Dios Diga conmigo Regresaron los setenta Regresaron los setenta Antes que los doce Antes que los doce Los setenta reclutas Los setenta reclutas Vinieron gozoso Vinieron gozosos Y le dijeron Y le dijeron Señor Señor Dígalo sorprendido Diga Señor Señor Aún los demonios Aún los demonios Se nos sujetan en tu nombre Se nos sujetan en tu nombre Los ciegos veían Los ciegos veían Los sordos oían Los sordos oían Los paralíticos Caminaban Los paralíticos caminaban Los leprosos fueron limpiados Los leprosos fueron limpiados Aún los muertos resucitaron Los muertos resucitaban Señor Señor En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Echamos fuera los demonios Echamos fuera los demonios Jesucristo les dijo Jesucristo les dijo Oigan lo que les dijo Jesucristo les dijo Yo veía Yo veía A Satanás A Satanás Caer del cielo Caer del cielo Como un rayo 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 Cada vez que ustedes Reprendían el diablo Echaban fuera los demonios Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Diga gloria a Dios Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Yo veía Yo veía A Satanás A Satanás Caer del cielo Caer del cielo Como cae el diablo Como un rayo Como un rayo Esta noche Nosotros vamos a hacer Lo mismo Que el Señor viene haciendo En todas las ciudades Esta noche Le aplastaremos Las siete cabezas Al diablo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Diga gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos míos Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice Conforme a tu fe Conforme a tu fe Así te será hecho Así te será hecho Según habéis hablado Según habéis hablado A mis oídos A mis oídos Así Así Haré yo Haré yo Con vosotros Con vosotros Dice el Señor Dice el Señor Entiendan eso Según hablamos Así actúa El Señor Hay gente que maldicen A su familia Porque viven siempre Hablando en negativo Estos hijos míos No sirven para nada Ese marido mío Es un mamarracho Esa mujer mía Es un carro viejo Siempre está Con alguna falla Hermano Vamos a hablar En positivo Vamos a bendecir Nuestro negocio Nuestra familia Nuestros hijos Díganle a sus hijos Ustedes van a ser Hombres útiles A la patria Ustedes van a ser Una bendición Van a ser Unos grandes Predicadores Van a ser Unos grandes Profesionales Mi marido Mi marido Es el mejor De todos los hombres De aquí De Yaracuy Mi esposa La más linda De todas Usted ve a mi Olfa Tan bonita Y usted dice Oye pero que Que le dará el hermano Puerta a la Olfa Le doy amor Le doy amor Le doy palabras De ánimo Yo la animo ¿Dónde te pongo Que no te revientes Mi Olfa? ¿A dónde te pongo? Porque la mujer Es una segunda madre Gloria a Dios Hoy le pregunté A las hermanas Que nos están sirviendo Allí en la casa pastoral Les pregunté Les dije Hermanas Si comen Cien personas En una En un comedor ¿Cuántos De esos Comensales Vienen a darle Gracias a la mujer Y a decirle Que sabrosa Está la comida ¿Cuántos Vienen a agradecerlo? Le dijeron Ni uno Se come la comida Dejan los platos Tirados allí Ni uno Viene a decirme Que sabrosa la comida Mamá Dios te bendiga Que Dios te dé Larga vida Yo le pido A los maridos Que están aquí Que seamos Más amorosos Con nuestras Queridas esposas Vamos a tratarlas Con amor Y con respeto Ellas merecen Una palabra De agradecimiento La Biblia dice Que debemos Ser agradecidos ¿Cuántos Dicen Amén Amén ¿Cuántos Dicen Gloria a Dios Gloria a Dios Donde yo como Acostumbro Después de darle La gracia a Dios Decirle a las cocineras A las que sirven Que Dios te bendiga Madrecita Tienes un millón De puntos Esa comida Está sabrosísima Gloria a Dios Y ellas Lo agradecen Me están oyendo Los maridos Ellas Lo agradecen Y eso Las pone Más bonitas Ustedes no ven Como se sacude Mi olfa Como una gallina Gloria a Dios Porque le doy amor Dele amor A su mujer Mujer Dele amor A su marido No se le niegue A su marido Sean felices Porque Dios Porque Dios nos unió Para ser felices ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Cuánto dicen Aleluya? Aleluya Bien mis amados hermanos Apenas son las nueve Y dos minutos Miren el milagros Miren el milagros Miren el milagro que ha hecho Dios Es como si hubiera detenido el tiempo Para que ustedes sean bendecidos en esta noche Con grandes milagros Con prodigios y señales En el nombre de Jesús Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga aleluya Aleluya Esta noche es una demostración del poder de Dios Esta noche es para que usted se vaya convencido Que Jesucristo es el mismo Diga conmigo ayer Dígalo fuerte Hoy Hoy Y por todos los siglos Diga conmigo el nunca va a cambiar El nunca va a cambiar El milagro que hizo Jesucristo en mi vista Cuando tenía doce años Hermano Yo dije donde quiera que voy Le voy a decir al mundo Donde quiera que vaya Escribiré Con letras grandes Cristo sana Así he ido a los Estados Unidos A todo nuestro continente A España A Israel A Italia Alemania Suiza Suecia Dinamarca Donde quiera que voy Amados hermanos La India Siempre escribo arriba No mi nombre Sino el nombre de Jesucristo Cristo sana Amén Cristo sana Cristo sana Cristo sana Cristo sana Cristo sana Dígalo conmigo Levante la mano Diga Cristo sana Cristo sana Cristo sana Cristo sana Cristo sana Cristo sana La gloria es de Dios La gloria es de Dios Diga lo que haga Jesucristo en esta noche Lo que haga Jesucristo en esta noche Le daremos Le daremos La gloria La gloria Adiós Fuerte el aplauso al Señor Diga gloria a Dios Ahora oigan la invitación Si usted tiene algún familiar Algún vecino Algún pariente enfermo Tráigame mañana una prenda de vestir de esa criatura Una prenda exterior Puede ser una camisa, un pantalón, una falda, una blusa Nada de roja interiores Usted me trae esa ropa mañana cuando yo esté orando Ustedes le van a dar vuelta esas ropas en el aire Van a ser ungidas Y usted la va a llevar sobre el cuerpo enfermo Aquella mujer de Puerto Cabello Llevó el pañuelo ungido Después de darle vuelta durante la oración Se montó en una escalera Miraba al marido allá abajo Y ella lo apuntaba Y cuando el marido se acercó a la pared Le dejó caer el pañuelo El hombre pegó un grito Fue sanado Se le fue el diablo de loco Y se levantó sano para la gloria de Dios Diga gloria a Dios En esta gira pasamos por Bachaquero Donde había una mujer que tenía Veintiocho años loca Perdón Veinticinco años loca Y esa mujer, amados hermanos Todo el mundo la conocía como loca Ahora anda dando testimonio Cristo me sanó No estoy loca Cristo me sanó Estoy sana Estoy sana Estoy sana Estoy sana Cristo me sanó Gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios La Biblia dice Amados hermanos Dígalo conmigo Que estas señales Estas señales Dígalo fuerte conmigo Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Mañana voy a orar Porque los mismos milagros Que van a haber en esta noche Ustedes los van a hacer mañana Cuando Cristo se fue al cielo No se llevó el poder Él se los dejó A los creyentes Y yo ya cumplí Setenta y un años El día de mi partida Se está acercando Pero estoy buscando La generación de relevo Y esos son ustedes Los que están aquí En esta noche Recibirán el poder Recibirán el poder Para echar fuera demonios Para sanar a los enfermos Amén Porque Dios No hace acepción De personas Los demonios No se van Porque yo tenga Una corbata roja Los demonios No se van Porque yo ande Bien vestido Con ese flus Tan bonito No Los demonios No le tienen miedo Ni a la corbata Ni a la ropa Los demonios Se van Porque se sujetan En el nombre De Jesús Y se van Por la palabra Por la palabra De Dios El diablo No puede resistir A la palabra De Dios Dele ese aplauso A Jesucristo Y diga Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Quiero ver las manos levantadas De los que vinieron enfermos En esta noche Deje la mano levantada A los que vinieron enfermos Las dos manos Los que vinieron enfermos Las dos manos levantadas Mire cuantos enfermos Tenemos esta noche aquí ¿Creen ustedes Que Dios puede sanarlos A todos? Si Diga Cristo sana Cristo sana Deje su manito levantada Diga Jesucristo dijo Jesucristo dijo Dígalo fuerte Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Bajen su mano Oigan bien Los que creen Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Que murió Por nuestros pecados Pero resucitó Al tercer día Los que creen Que la sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Los que creen Que Jesucristo Subió a los cielos Después de resucitar Los que creen Que Jesucristo Está sentado A la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Los que creen Que Cristo Volverá A juzgar A los vivos Y a los muertos Los que creen En Jesucristo El Mesías Hijo de Dios Levante la mano derecha Y diga Creo en el Señor Creo en el Señor Deje la mano levantada Diga Dios mío Dios mío Dígalo fuerte Dios mío Dios mío Mira mi mano Mira mi mano Como una antena Como una antena En señal En señal Que yo creo Que yo creo Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Tú me has encontrado Tú me has encontrado En esta noche En esta noche Ahora todos los que han dicho Esa oración conmigo Pónganse la mano En el corazón Agarre ese corazón Duro Ese corazón De piedra Ese corazón Orgulloso Ese corazón Pecaminoso Todos somos Pecadores No hay nadie Que no haya pecado Yo soy un pecador Como ustedes No crean Que yo soy un ángel Con alas guardadas No soy Ningún santo Aparecido No soy Ningún milagroso Los milagros Los hace Dios A través de su Hijo Jesucristo Por la palabra Agarre ese corazón De piedra Cierre los ojos Incline su cabeza Reverentemente Y dígalo conmigo Diga Dios mío Dios mío No mucho más fuerte Diga Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Vengo a ti Señor Vengo a ti Señor Confesando todos Mis pecados Confesando todos Mis pecados Yo confieso Con mi boca Yo confieso Con mi boca Que soy un pecador Que soy un pecador Cierren los ojos No me mire No me mire Diga Estamos hablando con Dios Diga Dios mío Dios mío Confieso mis pecados Confieso mis pecados Y te pido perdón Y te pido perdón Te he ofendido Te he ofendido Muchas veces Muchas veces Dudando de tu amor Te he ofendido Te he ofendido Cuando he dicho la mentira Cuando he dicho la mentira Cuando he deshonrado a mis padres Cuando he deshonrado a mis padres Tu palabra dice Tu palabra dice Honra a tu padre y a tu madre Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen sobre la tierra Para que te vaya bien Para que te vaya bien Para que seas prosperado en todas las cosas Para que seas prosperado en todas las cosas Dios mío Dios mío Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que no te he honrado a ti Que no te he honrado a ti Tú me amas Tú me amas Porque de tal manera Porque de tal manera Amaste a este mundo Amaste a este mundo Que enviaste a tu hijo Jesucristo Que enviaste a tu hijo Jesucristo Para que todo aquel, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, donde va el diablo y sus demonios, los incrédulos, los viciosos, los borrachos, los drogadictos, los traficantes, los mentirosos, los homosexuales, las lesbianas, los hijos desobedientes, los malcriados, los orgullosos, los soberbios, los altivos, todo esto, lo hemos hecho señor, por eso humildemente, te pedimos perdón, reconocemos, que te hemos ofendido, somos culpables, de la muerte de Cristo, no hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad, éramos nosotros, quien debíamos morir, en la cruz del calvario, Él ocupó nuestro lugar, Él ocupó nuestro lugar, murió por nosotros, murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros pecados, para perdonarnos, para perdonarnos, toda maldad, toda maldad, resucitó al tercer día, resucitó al tercer día, para darnos vida eterna, subió a los cielos, subió a los cielos, y está preparando un lugar para nosotros, está sentado a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por nosotros, y de allí ha de venir, y de allí ha de venir, a juzgar, a juzgar, a los vivos y a los muertos, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, he confesado con mi boca, he confesado con mi boca, que soy un pecador, que soy un pecador, y tu palabra dice, y tu palabra dice, que el que esconde sus pecados, que el que esconde sus pecados, no prosperará, no prosperará, pero el que los confiesa, pero el que los confiesa, y se aparta de ellos, y se aparta de ellos, alcanzará, alcanzará la misericordia de Dios oh gloria a Dios he confesado mis pecados y he confesado con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido creo de todo corazón que en esta noche Él me ha perdonado te pido Dios mío que escribas mi nombre en el libro de la vida salva mi alma yo quiero ir al cielo donde están las calles de oro donde viven los ángeles donde viven los ángeles los querubines los arcángeles los arcángeles el Padre Celestial el Padre Celestial mi Padre Dios mi Padre Dios Dios mío Dios mío yo recibo a Jesús yo recibo a Jesús aquí en mi corazón aquí en mi corazón Señor Jesús Señor Jesús tú estás tocando tú estás tocando la puerta de los corazones tú quieres entrar tú quieres entrar yo quiero recibirte yo quiero recibirte entra en mi corazón entra en mi corazón y quédate en mi corazón y quédate en mi corazón para siempre para siempre salva mi alma salva mi alma dame la vida eterna dame la vida eterna gracias gracias por el gozo de la salvación por el gozo de la salvación soy salvo soy salvo que lo sepa el mundo entero que lo sepa el mundo entero soy de Cristo soy de Cristo no me avergüenzo del Evangelio no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios porque es potencia de Dios para salvación para salvación De todo el que cree No he recibido En esta noche Una religión nueva Las religiones Ponen los hombres a pelear He recibido A Jesucristo En mi corazón Como mi salvador Mi amigo Mi hermano mayor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi compañero Gloria a Dios Soy salvo Ahora pertenezco A la familia de Dios Ya no estoy solo En este mundo que gira Y da vuelta alrededor del sol Tengo una familia grande Tengo una familia grande En toda la tierra En toda la tierra En todas las naciones En todas las naciones Dios es mi padre Dios es mi padre Yo soy su hijo Yo soy su hijo Yo soy su hijo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Fuerte el aplauso al Señor Gloria a Dios Denle la gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.